la pregunta la pregunta aquí es que le ha pecado yo gato que ha tomado que ha fumado se la echó verde o qué onda con él a la joana desatada por primera vez sí definitivamente se mira malo este hombre y ese tatuaje me llega ese tatuaje de la calavera la hermana qué se lo dice que tiene que ser un artista tiene que ser un artista de verdad sí se ve mala se ve mala vaya entonces esa fue la pareja número uno de la segunda ronda ahora vamos a llamar a la otra pareja qué vamos con la calificación ya qué rápido vaya entonces acá pues la cosa yo diría que no está tan apretado o sea esto no va a estar tan socao sí 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 eso está casi definido definitivamente ya está casi definido pero bien aquí en esta ronda ya son cuatro cinco puntos a calificar no son seis aquí ya no cuenta el desfile así que la segunda ronda es muy diferente sólo tiene coordinación adaptación actitud de escuario creatividad total de puntos y por fin al final lo que es la nota final no es nada ok vamos a ver poco comencemos esta ronda fue la machistosa la machistosa ok ah ah bueno 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 shh 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 y es que en la creatividad los dos se llevan nueve en vestuario los dos se llevan nueve en actitud en actitud los dos se llevan diez obviamente en adaptación los dos se llevan nueve pero en coordinación A y P eh bueno yo a los dos les iba a poner siete pero lo que pasa es que eh yo siento que Johanna y Armando lo hicieron mejor ok así que a Abel Pay les puse siete y a Johanna y Armando les puse ocho y a Abel Pay les salieron cuarenta y cuatro puntos con ocho punto ocho con la de la nota final y cuarenta y cinco puntos para eh Johanna y Armando y les salieron nueve un nueve nueve y ocho punto ocho así la vio el pa vamos a ver gordo me lo de usted como la vio papá hoy la vidura la vidura la peluda pero si la vidura porque es que el tempo es un es un es un es un género que está teniendo muchos cambios y están creciendo muy rápido y ahora estaba viendo yo unos videos hoy en la mañana de que hacen unas caras y unos estos todos raros para caracterizarlo que va cambiando mucho ajá entonces y no hay un baile específico digamos pero si digamos no pero bueno coordinación para el grupo de Pei y David siete coordinación de adaptación le doy un cinco porque lo que fue la república dominicana ya es un testimonio que no es tan así bueno actitud tienen un diez porque buena actitud Pei pareja el bichito de quince años pero es solo la actitud la que tiene y ya tiene cuarenta de ahí vestuario excelente me llegó y la creatividad bueno ustedes tienen nueve y creatividad tienen nueve para un total de cuarenta puntos y una nota final de promedio ocho van ganando ahorita para Johanna y Armando los felicitos le pusieron mucha energía creatividad tienen un diezón ustedes diez para vestuario tienen nueve le llegó también a Armando algo más atrevido porque le hagan así todos los atrevidos jajajaja actitud los dos tienen un diez definitivamente adaptación se adaptaron al ritmo y al tema siete y coordinación siete para un total de cuarenta y tres y una nota final promedio de ocho punto seis ok ocho punto seis versus ocho de la primera pareja veamos como la vio joceline 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 como la vio en coordinación en coordinación para mi tía avi y pay serían nueve en adaptación nueve en actitud nueve vestuario ocho reactividad ocho total de puntos cuarenta y tres nota final ocho punto seis ocho punto seis ocho punto seis ocho punto seis para la pareja de pay y avi segunda pareja para mi tía joana y mi tío armando en coordinación diez adaptación ocho actitud diez vestuario nueve reactividad diez total de puntos cuarenta y siete notas final nueve punto cuatro nueve punto cuatro nueve punto cuatro oh no nueve punto cuatro ok vamos a ver alejandro que le pareció a usted alejandro veamos este género creo que es nuevo si si nosotros lo hemos innovado si y en coordinación a los dos se adaptaron a los a la música a lo que ellos se podían mover y a los dos les puse ocho ok en coordinación en adaptación a avi y pay ocho y a joana y armando nueve en actitud las dos parejas tuvieron buena actitud y se llevan el diez y 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 nomás va a venir el chocollo vaya entonces anda pendiente la marruca ok chicos y chicas estamos a punto de conocer que mujer más peluda bien raro mira porque la tanga aquí el montón de pelo como lomo de macho peludo como que pata vaya tenemos los resultados los resultados son los siguientes Abby reñidísimo Abby y Pei la pareja número uno se lleva una puntuación nada desechable de casi diez nada más y nada menos que ocho punto cincuenta y cinco y la pareja de la bata aquí no sabe cuál es la bata los dos la pareja de la bata con el bata con el bata las cuatro las cuatro como bata locas a usted la veo como como esa que sale en la película de Avatar la marimachona esa que sale ahí que sale en un helicóptero así la mira la vea yo siento que a mí a la Abby nos llamaron de la silla que nos vayamos a sentar un rato que nos vayamos a un rato yo como Leti la veo esa Leti pues la Leti la Rápido y Furioso es la misma sale en Rápido y Furioso y sale también en Avatar a menos en la uno salió en la dos no sé si sale pero si va a salir o sea si va a salir o no pero si a Leti la de Rápido y Furioso es la misma por cracka para manejar obviamente y también así le ponen unos hilos a veces así sale verdad ajá y uno se entra así bien macho de soldado si no 100% vaya entonces con una nota no menos despreciable que la de ellos para avanzar a la segunda ronda la pareja así tercera verdad